Llegamos hasta la vereda Laureles en la vía que el casco urbano de Barraca Bermeja conduce hacia el corrimiento del centro porque aquí las comunidades realizaron un bloqueo de vía, esto para manifestarse contra los servicios públicos especialmente en el incremento que hubo en los últimos días en el cobro del servicio de gas Este fue el panorama mientras nosotros estuvimos realizando este informe se permitía el paso de transporte público, además intermitentemente pues también se dejaba transitar los vehículos que iban hacia el corrimiento del centro y viceversa, además de ambulancias y otras situaciones especiales como docentes o niños que se trasladaran hasta las instituciones educativas Las comunidades manifiestas que están cansadas de tener precarios servicios públicos, por ejemplo el servicio de energía lo que tiene que ver con agua potable, el gas domiciliario, en algunas veredas incluso no tienen el preciado líquido por estos días Esta actividad se está haciendo porque se le hizo una invitación a Ecopetrol y a ProServicio que arregláramos entre una semana y cogió como a costumbre Ecopetrol después que Ecopetrol vea los hechos es que viene a arreglar porque esa costumbre la tiene no de ahorita, hace muchos años para poder golpear al pueblo Entonces compañero, este es el sexo de actividad que tenemos nosotros aquí en los laureles por lo tanto Ecopetrol no se sienten a mesa al negociar con nosotros, nosotros no levantamos el paro Estamos afectados en el sentido de los recibos del gas que nosotros veníamos con un presupuesto pagando anteriormente 5.500 pesos, 8.000 pesos y los recibos están llegando de 70.000, 80.000, 120.000 pesos No es justo que un recibo se haya alterado de esa manera de un momento a otro donde no sabemos el porqué, Ecopetrol no nos quiere explicar el porqué Hemos intentado reunirnos con ellos y no se quieren reunir con nosotros, no quieren dialogar O sea, que el corregimiento está sufriendo por el proyecto en que estar nosotros privilegiados por un proyecto que viene a llevarse la plata de aquí del corregimiento Se la está llevando, están sacando el petróleo, el agua es otra cosa El agua llega dos días en la semana, a veces hasta una semana sin agua Y nos vienen a decir con el cuento de que es que se dañó la tubería Que es que la válvula se dañó, es una falsa mentira El proyecto está utilizando el agua de nosotros para ellos, lo sabemos Los habitantes manifestaron que mantendrán esta protesta hasta tanto No se den acercamiento con las autoridades de gobierno y además con representantes de Ecopetrol Para solucionar todas estas problemáticas en cuanto a servicios públicos que los están afectando Así que estaremos muy pendientes por supuesto de conocer una respuesta por parte de estas autoridades competentes Y además que soluciones se van a dar para estas comunidades que tienen sus problemáticas Y que además se están afectando para los quehaceres Algunos incluso no tienen el presupuesto para costear estas altas tarifas en el servicio de gas domiciliar Es la información que registramos con la Cámara de Víctor Noriega Nolba Rodríguez para Noticias Telepetrol